Personal de robos y hurtos detuvo este fin de semana a un delincuente que intervino en un violento asalto en Barrio Artigas en junio pasado y luego atropelló al joven Luciano Espinosa, dejándolo en grave estado y con importantes secuelas. Es un robo a mano armada en Barrio Artigas, en donde a una familia la despojan de la totalidad de sus electrodomésticos, luego lo cargan en su vehículo particular, específicamente un Fiat, al darse la fuga. Al ingresar a un barrio o ciudad de mis sueños, atropellan a un joven, a un ciudadano, el cual se conducía en motocicleta. Ese pibe estuvo durante varios tiempos internado en terapia intensiva y bueno, a la fecha ha quedado con serios problemas motrices. Es que por ello en la víspera se logra la aprehensión a la detención mediante orden de allanamiento y bien, juntamente con un arma de fuego que en su momento por darse la fuga, intentó enfrentarse con el personal policial de la división Robos y Hurtos, pero fue rápidamente aprehendido esta persona. ¿Qué se puede decir del detenido? Es una persona peligrosa, ¿no? De 27 años de edad, el cual posee antecedentes por robo calificado, robo a mano armada específicamente.